Bien, en otros temas, el presidente del Comité de Confecciones de la Asociación de Exportadores y de la Sociedad Nacional de Industria, José Luis Peroni, manifestó cuáles son los beneficios del lanzamiento de la marca País para su sector. Escuchemos. ¿Qué beneficios tiene con la marca País? Permite el desarrollo de las fortalezas y atributos de nuestro país. Eso se llama compromisos. Tenemos que crear compromisos. Entonces, promueve las importaciones, inversiones y turismos. Eso es a largo plazo. Eso no es a corto plazo. Eso no es a cinco años. Eso es mucho más. ¿Crea valor para el destino en términos de crecimiento y empleo? Ahí viene la unión del Estado y empresas. Tiene que haber un concadenamiento entre el Estado y la empresa y políticas claras para los dos lados. Desarrolla soporte para los productos locales. Fortalecimiento de la cadena. Incremente el orgullo nacional, la confianza y la coherencia interna. Se llama fidelidad.